Se siente la canción, desborda en emoción Aquí entra full, supimos ser dos Viajando al infinito Aquí entra full, supimos ser dos Se siente la canción, desborda en emoción Aquí entra full, supimos ser dos ¿Cuánto más se puede desear? Solo un espejismo en el mar Dejemos todo atrás Para poder volar acá En el mar En el mar Se siente la canción, desborda en emoción Gracias a Dios Gracias hermano Unión sin condición Soltamos el control Aquí entra full, supimos ser dos Viajando al infinito Aquí entra full, supimos ser dos Amén 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 Amén